hola qué tal cómo estamos en esta clase vamos a aprender a hacer una bata o albornoz depende del uso que le quieras dar para toda la familia con capucha y bolsillos que te ayudará a mantenerte calentito en el patrón encontrarás las tallas desde las 2 a 4 años hasta la 48 52 recuerda que lo puedes imprimir desde casa fácilmente entra en luluferris.com y chafardea todos los tutoriales que tenemos seguro seguro que encuentras muchos proyectos que te encantará coser